Se llevó a cabo la segunda sesión ordinaria del Consejo Deliberante donde se ha tomado Estado Parlamentario en numerosos proyectos tanto de los vecinos, de los concejales y del Poder Ejecutivo. Estamos realmente satisfechos porque se ha desarrollado una sesión en un marco de consenso y un marco de debate, temas importantes que han entrado y han tomado Estado Parlamentario como sea la solicitud por parte de los empresarios del transporte público que solicitan la actualización de la tarifa del transporte. Este tema ha sido girado al Consejo de Comisión para que todos los concejales puedan evaluar y hacer el estudio que corresponda. Por supuesto, desde el Consejo Deliberante siempre hemos tenido la responsabilidad de que se haga el estudio de costo a través de la Universidad Nacional de Jujuy. Así que estamos trabajando en ese sentido para que nuestra sociedad tenga una definición concreta sobre este tema que es tan importante y que afecta por supuesto a la canasta familiar. Es algo tan importante y digamos que también necesario para poder definir el presupuesto quizás familiar también porque en base a esto digamos se maneja a todos los empleados o sea toda la población que tenemos y de una manera u otra ya sea la parte de salud, educación, laboral, se maneja en base a esto. Gracias. 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 Gracias.